En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas sensaciones Y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente vivirán en mí Imborrables momentos que siempre hay Inolvidablemente vivirán en mí El armamento internacional Si, no te hagas el corazón Seguirás en mí Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme Como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenesí Más la ilusión sincera Como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenesí Más la ilusión sincera Como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Más la ilusión sincera Más la ilusión sincera Música Déjame que te cuente ni veña, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alabera Déjame que te cuente ni veña, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente, del río y la alabera Alines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alabera, menudo quien la lleva por la vereda que se entrevece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente al alabera Déjame que te cuente ni veña, ay, deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena Tu sentimiento, aspira de la risura que da la flor de canela Adornada con jazmines, matizando su hermosura Y recuerda que asmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alabera, menudo quien la lleva por la vereda que se entrevece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente al alabera Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Cuando amanezca otra vez Y no, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Después que nos besamos, con el alma y con la vida, te fuiste por la noche, de aquella despedida. Y yo sentí que al irte, mi pecho sollozaba, la confidencia triste, de nuestro amor así. Y somos, un sueño imposible que busca la noche, para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Fuimos, en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento, junto en el otoño. Somos dos seres en uno, que amando se mueren, para guardar en secreto, lo mucho que quieren. Pero, que importa la vida, con esta separación, somos dos gotas de llanto, en una canción. Amén. 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 Esta tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Al otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y yo no sé cuánto me quieres. Si me engañas o me extrañas, solo sé que vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y besame así, 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 como besas tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que me estoy muriendo, sin saberlo tú. Acércate más y más y más y más, pero mucho más. Y besame así, 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 como besas tú. Si acaso pretendes el desesperarme. Me duele, por Dios amarte, ese beso tuyo, que te pido yo. Me duele, por Dios amarte. Me duele, por Dios amarte, ese beso tuyo, que te pido yo. Me duele, por Dios amarte. Me duele, por Dios amarte. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen dignita. Tu párvula boca, que siendo tan niño, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti. ¡Suscríbete! Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Los momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Ni en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Para unir alma con alma, corazón con corazón Pero si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Ni en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando camines Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro, vida mía Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo Soledad, y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo Soledad, y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo Soledad, y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Ay, que rarás Que poder me hizo caer Cuotted nunca Sin tu amor no perderte glycéio Sin tu amor En el alma personas Pero tienes lo mismo Sin tu amor En el alma El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera o lo que me queda Y te ofrezco a ti, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen, que otra vez te llamen, volveré a decir Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen, que otra vez te llamen, volveré a decir Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y se puede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen, que otra vez te quede libre, si te es posible, del pie Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueñita Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te beses en otros labios Para que me compagnes hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte De una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo De mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza Por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo Yo creo que estás en mi poder Y te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día En que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorando Pero enamorando Voy a perder la cabeza Por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Soy de carne y hueso Y otra vez mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza Por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la ola Que golpea la roca Soy de carne y hueso Y otra vez mañana Oigas de mi boca Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas Si es que te vas Primero Espérame que pronto Yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas Primero Espérame en el cielo Corazón Para empezar Para empezar De nuevo Nuestro amor Es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestra iglesia Espérame en el cielo Por eso Por eso Yo te pido Por favor Me esperes En el cielo Y allí Entre nubes De algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor Es tan grande Y tan grande Que nunca termina Que nunca termina Que nunca termina Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestra iglesia Para nuestra iglesia Para nuestra iglesia Nuestra iglesia Y no basta Y no basta Porque no he de decirlo Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven Llorando Un día Si acaso Me preguntan Diré Que te quiero Mucho todavía Se vive Solamente Una vez Hay que aprender A querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimera No quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote Cerca de mí Hasta que muera ¿Qué importa si después Me ven Llorando Un día? Si acaso Me preguntan Diré Que te quiero Mucho todavía Se vive Se vive Solamente Una vez Hay que aprender A querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimera No quiero No quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote Cerca de mí Hasta que muera Hasta que muera Contigo Contigo aprendí Que existen Nuevas Y mejores Emociones Contigo Aprendí A conocer Un mundo Nuevo De ilusiones Aprendí Aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Aprendí Contigo Aprendí A ver La luz Del otro lado De la luna Contigo Aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo Que puedo irme Mañana Mismo De este mundo Las cosas Buenas Yo contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo Nací El día En que te Te conocí Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana Mismo De este mundo Las cosas Las cosas Las cosas buenas Yo contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día En que te Que conocí Reconocío Reconocío ¡Suscríbete! No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar lo que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez, caminando el destino nos vuelva a juntar No, 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 ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar lo que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Amén No, no, ya no, ya no, ya no maybe ¡Suscríbete! Gracias.